Telemundo 15 y nuestra cadena hermana Canal 3 se asociaron con liderazgo del Valle de Cochela y otras organizaciones del Valle para patrocinar una colecta de necesidades para bebés. El beneficiario fue el Centro Galilé en Meca y si usted quiere formar parte de esta donación, aún tiene hasta el fin de este mes. Las donaciones incluyen todo lo que un bebé necesita desde fórmula, ropa, comida para bebés, pañales y juguetes. Va a beneficiar directamente a los bebés de aquí del este del Valle de Cochela. Yo calculo que va a beneficiar a más de 800 o 900 bebés que nos va a dar la oportunidad de repartir esto en los próximos dos o tres meses. Recuerde que tiene hasta finales de este mes y quiere hacer una donación en el Galilé Center localizado en la ciudad de Meca. Momento de saber qué es lo que está haciendo políticos para el control de armas en el país. Juliana Monsalve nos informa.